Viendo con mucho interés este convenio con TELAN sobre el acceso a la información y que creo que nos puede llevar a generar más medios de comunicaciones en la región en donde tengamos medios de comunicaciones independientes, que podamos llegar con la información en el acto y no ser repetitivos de algunas otras informaciones. Es una apertura a la comunicación, el estar conectados, el estar formando parte de esta Argentina de la cual no solamente es capital federal y siempre realmente en esto hay que reconocer esta medida que es algo muy importante y sobre todo hacer conocer las distintas realidades que tenemos en el interior. Vemos con mucha satisfacción dos cosas en forma personal. La nueva ley de medios, que es una ley, y uno lo dice, no siendo un del partido de gobierno. Pero sí que en la localidad nuestra la gente votó en el área nacional al gobierno nacional. Entonces digo, la nueva ley de medios es una buena ley, podrá perfeccionarla, sí, pero siente una base importante para democratizar los medios y la información. Y vemos también positivo el avance que ha hecho la agencia TELAN, que ya de mandar solamente los cables desde los viejos teletipos a ahora, vemos que es un paso muy importante y por eso queremos acompañarlo. Gracias a que la nación nos abrió las puertas a encontrar la dignidad y que todos tenemos los mismos derechos. Porque en verdad somos una comunidad pequeña, pero por suerte nos hicieron ver de que no necesariamente tengo que cernicar los panes y Jesús María para tener los mismos accesos. Yo creo que esto es muy importante porque creo que nos da la posibilidad de tener también toda la información de una empresa como TELAN, que realmente es algo con mucho prestigio. Y que bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ver no solo los medios, los grandes, como se dice, sino también tener posibilidades de otro grande como TELAN y poder tener una mayor cantidad de información.